La transformación de procuradurías a fiscalías es una de las misiones más ambiciosas para mejorar la procuración de justicia en todo el país. Aunque este proceso ya inició en el 91% de los estados, no todos han logrado transformar sus instituciones y tampoco existen herramientas para conocer, evaluar y vigilar públicamente los avances. Generamos el modelo de evaluación de la transformación MET para conocer de manera precisa e integral cómo va la transformación de la persecución penal y qué tanto las fiscalías realmente se alinean a los principios del modelo acusatorio. Con esta herramienta podemos saber qué tan cerca o qué tan lejos están las nuevas fiscalías de los estándares mínimos. El MET integra dos dimensiones, transformación y resultados. Cada una de ellas integra sus propios atributos. La transformación tiene un peso de 70%. Con ella evaluamos autonomía, desarrollo institucional, desarrollo normativo y ritmo de la transformación. Los resultados tienen un peso de 30% y para ellos consideramos efectividad de la resolución y confianza ciudadana. A cada variable le asignamos un peso de entre 0 y 4. 0 para una condición básica y 4 para una buena práctica. Evaluamos el avance de cada una en porcentajes, de acuerdo con el nivel de desarrollo observado. Así, la evaluación del índice global como sus dimensiones y atributos están asociados a un porcentaje y un semáforo. Con el MET identificamos los avances y retos en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía de la Ciudad de México y seguiremos evaluando a más fiscalías locales. ¿Dónde están los avances? ¿Qué aspectos están pendientes? Consulta los resultados de nuestro observatorio y no le pierdas la pista a la transformación de la justicia. Conoce todos los detalles sobre la metodología y observatorio de la transición 2020 en www.mexicoevalúa.org.